Esto es lo mismo, es una preparación de una carne típica de Galicia La carne que vamos a meter en el gris La vamos a marcar unos trozos Y la vamos a marcar por ambos lados ¿Vale? La vamos a marcar Y la voy a marcar por ambos lados Vamos a hacer la preparación Ahora Unos escaleos Como está Un toco de cuerros cortados en burianas Añuelos 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 Un poco Un poco Un poco Una vez que esté cuchado Añadiremos el portobelo cortado en rodajas La lámina Añuelos Y la harina Y la harina Añuelos La vamos a hacer con la salsa Y ya está listo. Otoño ¿Y esto lo tienes en el menú ahora mismo? Sí, son dos platos de la carta de mi cortodelo Es un platos de mucho éxito El chamborro es un platos de la gente El agente está disfrutándolo mucho Está saliendo bastante Es un platos que no hay que encontrar en la temporada La temporada ¿Y qué tiene? ¿Ya va a venir en el La temporada de verano? Si, para mejorar, vamos a preparar Una ensalada de textura Vamos a poner un cósmico de ensalada mediterránea Un platos espánico, un ritual Y también A preparar una piruvan Que es un plato difícil Ahora vamos a empezar Los lados, pero por dentro están muy cortos Y ahora ya lo terminamos Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Un poquito de cerre Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Un poquito de salsa española De migrante De migrante español Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Un par de minutos más Típicamente ¿Cuál es la temperatura? ¿Rare? ¿A gusto de que el te miro? El te miro en real, well down, real como quieras Al gusto de que Yo voy a hacer una piruvan Que es de marisco Es un plato De la costa de la Tina El mande y de rull Bueno, no se me voy a hablar, pero me voy a poner la pereza con ella, ¿no? Vamos, pues. Te voy a definir un rojo comiento verde. Y esto lo preparan en una paella, ¿verdad? Oh, esto es un plato de verano. Te recomiendo en la terraza. Vamos a hacer una pereza con pocadillo. Vamos a ver lo que voy a poner en el agua. Te voy a poner unos halos, y lagi las agregas, y algunas. Tena, y las palmas. Tema, y lasру. Vamos a hacer el calamari Bueno, primero vamos a un par de cocinar Espera a que se cocine bien Vamos a tomar un tanto tiempo en el rato Con esto, un poquito finoso 100 minutos Luego lo voy a poner Un río Luego se deja Estar en la mame de la tomate Me da una ola Ahora vamos a cerrar Lamentable Trompa Cile Mame Aguanta Ok Cuando va a empezar su menú de verano? Injecutado a ver... ...con bostaza, eh, enotaza. No, eso es concentrado para que le dé sal, por favor. Bien, papá, cortemos la base primero. Este es el caso de marido. ¡Oh! ¡Mais! Este es el caso de marido. Este es el caso de marido. ¿Para baño? Sí. Vamos. Movemos para que se encuegue bien. ¿Se siente bien? Ya va, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!